bien amigos y amigos tengan muy buenos días y pues ahora en este momento venimos todos aquí con el afán de trabajar aquí donde en casa de así es chile así es aquí viene chile pues a darles la bienvenida vamos a empezar pues una labor verdad que siempre todos los días pues es un costumbre como de todos pues darle la bienvenida a nuestros amigos suscriptores pues que adiós y tú que está bien pues chile damos gracias a dios por darnos un nuevo día y darle las gracias a los nuevos suscriptores que están pendientes ya aquí estamos nuevamente en la casa mía así es les agradezco a ustedes que han venido a visitar y nos sentimos orgullosos de estar en la casa de esteban mejor conocido como chile damos la bienvenida y los suscriptores esperando que se encuentren bien y también dándole gracias a dios ahí por un nuevo día y esperando ahí que también se encuentre bien de salud y que se la pase de lo mejor ahí viendo nuestros vídeos y gracias ahí por su apoyo esperando que ahí comenten que le den like que se suscriban y que les pongan la campanita campanita así es verdad porque con su cooperación pues por con su que a primero darle gracias a dios porque nos ha permitido venir con bien hasta aquí y darle la bienvenida a mis suscriptores que ustedes que siempre están pendientes de los vídeos siempre nos está apoyando muchísimas gracias bueno primeramente agradecer a nuestro creador pues por concedernos pues la verdad un día más de vida y bueno allí este invitar a los suscriptores para que nos sigan que nos sigan viendo y nos sigan apoyando ya que gracias a ellos pues nosotros pues la verdad nos sentimos este súper contentos felices y agradecidos y bueno invitarles allí a que no se pierdan los próximos vídeos porque vienen muchas sorpresas así es así falta mandrinita a los amigos suscriptores pues esperando que tengan un feliz día y gracias por siempre apoyarnos y pues esperando que les regalen un like compartan el link y que comenten así es verdad porque mire no es que es que es que como la brisa también la pones pero mire esta se echó como se llama el bolado que le ponen a que lado? achote 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 es natural es puro natural a la aura la asustaron hoy que venía pero es que yo no se ve así ah no es que eso lo has puesto chapudita no la verdad si no me gusta echarme nada es que esta chiquita así es pues entonces verdad me gusta echarme el polvo el polvo que traigo cuando vengo ah el que levanta la moto? ah esta bien aquí hay bastante ahí trae chilito también no ya me eché ah ya se echó ah ya se echó ah ya se echó entonces verdad pues como ya chilito pues nos dio la bienvenida ahora pues vamos a terminar de llegar aquí a su casita pues yo ahorita tenía pensado reparar el banquito que nos sirve bastante ya están ya pues la verdad pues como podemos ver los banquitos ya están deteriorados ya están bien necesitan de un reto ya están como un año ya están las varas ya este quizás tienen más de vanito eh pues no se necesitan una retocadita entonces de eso venimos pa a pegarle una retocada a colocarnos a la obra chicos entonces pues vamos a empezar a ay bueno si esta bien vamos a empezar a a pues a quitar esas varas viejitas verdad porque ya están viejitas y tenemos que revisar también que cada uno de esos postecitos pues estén en perfectas condiciones verdad porque pues si vayamos a querer hacer algo bueno encima de algo que este ruin así de que no tenemos que asegurarlos de que todo este bien que todos estén este vamos a revisar cada uno de ellos el que esté el que esté en buenas condiciones pues mi modo pues no lo vamos a mover pero el que ya miremos que ya está dañadito pues mi modo hay que quitarlo así es pues hay que echarle manos ahí a la obra si verdad hay que echarle ganas ahí al al oficio porque va tenemos que yo te voy a dar yo te voy a dar yo te voy a dar y las varas las varas ahorita tenemos que ir a vamos a ir a cortarlas ajá a buscarlas tenemos que ir a cortarlas primero porque vamos a asegurarlos de que aquí pues esté bien todo y luego después ah si mireito tenemos que ir a traerlas para clavar si ahí anda Manrique que él lleva él anda una tenaza ahí para que corte no así creo yo Chilito que ahorita es bien claro que si ay póngale cuña al martillo viejo para que no le cuesta queremos comentarle allá a los amigos suscriptores ajá son labores que hemos andado haciendo de casa en casa así es los este integrantes ajá así es así es Manrique eh pues decirles ay verdad que pues nosotros somos pues eh personas de que quizás pues en veces se los dificulta tener cosas irlo allá al almacén verdad a comprarlas pero como somos bueno salvadoreños que de un tabloncito de cualquier cosa ya hacemos un sentadero si fíjese que han habido veces que yo me fijé la vez pasada que tuvimos parece la fiesta de los niños eh hizo falta todos esos esos banquitos hay y así de que ahora pues vamos a repararlos porque porque a nosotros mismos nos sirven cuando a veces venimos aquí allí también si cuando a veces venimos a grabar aquí donde chilito cual y quien busca sus sentadero yo les he dicho que no te van que le voy a preguntar a la suegra si tiene desayuno ah también ahí está ahí está yo creo si releguras el desayuno verdad la verdad yo creo que yo me siento muy feliz al igual que todos los muchachos que andamos aquí de colaborar pues en estas obras sociales digamos así es Kike porque en realidad pues nosotros eh eso es lo que creo que podemos ayudar verdad porque la verdad no tenemos como decir algo un dinero pues para decir yo le voy a yo le voy a yo le voy a yo le voy a regalar a Esteban un dinero para que arregle ajá nosotros no tenemos no podemos así es pero aquí andamos ayudándole no pues si es pero para mi le importa más la amistad y que nos me ayudan así como a apoyarlos ajá pues los apoyamos entre los mismos somos una misma eh un solo grupo una sola persona casi que somos un solo que aquí no no hay no hay diferencia de de nada así es que ya allí Chilito ya terminó de esclavar ese palo el primero como tres clavos acá es que están están bien duros vea me parece que esos palos están finos todavía eh pero algunos otros ya no si algunos ya no están bien podridos ya están podridos si quiere cambio si ya 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 era tiempo de que le hiciéramos un cambio mire 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 la Karen le le ganó a Chilito tiene ideas también fíjese no es que esa tiene en media aquella no tenía en media vaya mire por lo menos ese si no sirve ya quería quería cambio ya el solo dijo ya no quiero estar aquí porque ya suficiente lo que suficiente el tiempo así yo creo que estos durmientes no van a aguantar no eso yo pienso que eso todo eso hay que ver que cambiarlo y hay que revisar también cada postecito si está dañado de abajo pues cree que no tengo fuerza dígale la gurita es una jajaja jajaja si pienso que si porque ajá muchos muchos que han se han ido de aquí de nuestro querido el salvador pues me imagino yo que que todos pues bueno algunos han tenido pues quizás en la oportunidad de vivir diferente pero algunos que la mayoría se han ido de aquí en la zona donde nosotros pues todos hemos sido hemos vivido esta vida así hemos sido pues bastante escasos de recursos y la pobreza creo que hay muchas personas que han vivido estas experiencias haciendo banquitos aquí en el salvador también la cosa es no sentarnos en el suelo monrique así cuando hicimos cuando trabajamos en miramar aquí hicimos dos meses si dice que viene arregladito se ven bonitos no se gasta solo el alambre si hombre yo cuando así ha habido oportunidad yo arreglo mi trocito y me siento más feliz en un mi trocito y que más y yo esas sillas de plástico ya no me gustan mucho si son calientes y así es así es manrique como como ha visto allí los jorconcitos como están están buenos o están yo los he venido punteando aguantan aguantan es ese de allí vídeo que como que tembló y porque como ellos están sosteniendo tienen que ser tienen que ser los que están durmiendo eso es lo que yo les decía mire hay que hay que pegarles un golpecito algo durito porque ajá quítale quítale el durmiente de encima aquí porque allí vamos a ver la realidad el que está bueno porque si el uno está malo y el otro lo está sosteniendo es decir mire puse la presioncita yo no vea ahí está mire Laurita ya quebró uno ya ese ya no quería ya si así es que vamos a también echarlo a la rebusca de esos jorconcitos porque hay varios que ver uno dos tres los salieron en ruines verdad es de buscarlos esta es una medida de seguridad mire Manuelito hay que pandear estos clavitos porque si uno los deja así ah están peligrosos el zapato allí queda clavado uno espérenme usted ya se ha metido un clavo en el sierra mire no una vez una cuma había dejado el niño botado así yo iba algo en lo oscuro y me le paré una cuma chiquita así que yo le voy a comprar porque no iba a jugar y me le paré encima y se me metió cabal en esto así del pechito el pie mami cuando regreso a la casa si duele pero dicen que duele más un pollón de un clavo de esos mojosos también si se me ha traspasado el clavo así me dio medio de la puntita de la llena así va yo gracias a dios no yo me he clavado el clavo este Teban se clavo una vez cuando vieron arriba ajá y también me herí con la charrita del clavo yo andaba jugando bien me acuerdo y me subió un palo y cuando venía bajando que me dijeron que me bajara porque no sé si me dejaron a comer creo que fue si me dejé venir así así que y pasé con esto de aquí pasé enterrando esto para arriba así con el clavo y me quedo vivo ah la Laurita le hace la Laura y yo me clavo esto de aquí y voltei a ver es que da da cosas da nervios porque es que es que así es llora de emoción llora de emoción no es que fíjese que las emociones claras claramente a todos nos pasa y algunos que no lloramos pero pero sentimos sentimos como que no vamos a llorar yo soy bien sensible si yo con poquita cosa que me hago cuando uno está enamorado se acuerda eso me estaba acordando de aquella vez que andabamos por allá y que le asusto el niño que estaba en la pila las dos ella salió corriendo llorando pero ella salió corriendo solo porque cuando me vi solo me agaché y ella chocó conmigo así es muchachos pues la plática y todo está bien verdad pero el tiempo así es vamos a retirarlo así que nos vemos al próximo